Mil bendiciones para toda mi gente querida que me apoya todos los días de Marte Chaguito No te vayas amorcito, que la noche está encendida, encendida como mi alma palpitando tus caricias No te se despegue mi mano, que tu mano calentita, me quemó con su bracito la tristeza de mi vida Amorcito, amorcito, con el sol de tus caricias yo me quiero despertar Amorcito, amorcito, que será de este cariño, amorcito, si te vas Que será de este cariño, amorcito, si te vas Oh, que tuje las reglas, que lleve la rienda, que hice la diez Tú, que ponías cara, caricia de nada, dejaste nacer Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin compadecer Tú, sin un solo darme, poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca, amor, di la manzana, carmín, del deseo y la tentación Pero no me imagines que evitando la ley en la trampa quería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos el amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Mil bendiciones Mil bendiciones Mil bendiciones Mil bendiciones Mil bendiciones Mil bendiciones